Estamos sintonizando, estamos iniciando la semana, siguen siendo noticia, estos fenómenos que siguen haciendo las suyas, me refiero a las bajas presiones, activa que se encuentra algo cercana a las costas, sobre todo el Colima, además de Michoacán, Guerrero, abarcando con nubosidad baja, generando para el día de hoy, para el día de mañana todavía tormentas eléctricas, oleaje elevado, así como lluvias muy importantes en estos sectores. Vamos a ver la ubicación exacta del fenómeno Tara, ubicado a 115 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima. Las rechas de viento no son tan importantes, todavía alcanzando los 110 kilómetros por hora, sin embargo, navegación marítima, las inmediaciones de este fenómeno, hay que tomarlo en cuenta y extremar precauciones. El movimiento al oeste-noroeste va muy lento el fenómeno y debido a esto estará generando lluvias, tormentas eléctricas, al menos para los próximos tres días, inclusive se podría extender esta condición, sobre todo en los estados del occidente, hasta el próximo jueves, viernes, porque estamos esperando que se aleje muy lentamente, internándose en el Pacífico. Hasta el momento no se reporta que este vaya a tocar tierra, todo lo contrario, su trayectoria es lejana a nuestro país, pero recuerden que el movimiento de estos fenómenos es, bueno, bastante errático, así es que estará generando, bueno, pues que tal vez se pueda mover y cambie su trayectoria y con gusto por aquí los mantendremos informados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Bueno, mi querida Ale, aquí siguen las lluvias próximos tres días, pero así como en periodos muy importantes de sol, así es que a tomarlo en cuenta.